Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del book haul del mes de diciembre y vamos con el vídeo. Bueno, por una parte adquirí este libro de Stephen King, que es la expedición en Editorial de Bolsillo. Es por una lectura conjunta en la que voy a participar y estoy deseando leerlo. También un amigo mío me regaló dos libros, por una parte Jurásico Total, perdido sin Wi-Fi, que es de Serracano y francés Ascom. Y el segundo tomo que es Dinos contra robots y les tengo bastantes ganas. También me llegó de una editorial para reseñar OVNIS, por fin una respuesta, de Serac García y Sergio Salazar La Torre, de Ediciones Caudan, que me vino con un marca páginas del propio libro. Ahí lo podéis ver. Es un libro que me llamó bastante la atención y le tengo ganas. También de una especie de club de lectura, tengo No te calles, que son seis relatos contra el odio. Podéis ver ahí que son de Javier Lascas, Andrea Coztum, Cris Pollo, Forojo, Benito Taibo y Sara Fratini. A la única que no conozco es Sara Fratini, los demás sí. Además, viene alguna historia ilustrada. Y también en el calendario de aciento de Café y Letras, el último libro que me vino, es Peligro Tentador, de Eileen Wilkes, que es así algo tipo paranormal y de crímenes y demás, y también estoy deseando leerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!